Hoy de Gui de Maupassant leeremos dos cuentos. Confesiones de una mujer y apuntes de un viajero. La familia Maupassant os testaba el título de marqués, título nobiliario que sus descendientes abandonarían, conservando sin embargo sus armas bajo una corona. A pesar de la leyenda que los concurs caritativamente han recogido, no parece que Maupassant haya manifestado vanidad por esta nobleza y este título que su familia había dejado perder en ningún momento de su vida. Todos los síntomas de los delirios de grandeza que le han pretendido encontrar en los últimos años de su vida consciente son totalmente imaginarios. Ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que sean de tu grado. Confesiones de una mujer. Un cuento de Gui de Maupassant. Amigo mío, me ha pedido usted que le cuente los recuerdos más vivos de mi existencia. Soy muy vieja, sin parientes, sin hijos. Puedo, pues, libremente confesarme con usted. Prométame solo que jamás desvelará mi nombre. He sido muy amada, usted lo sabe, y a menudo amé yo también. Era muy hermosa, puedo decirlo hoy, cuando ya nada queda. El amor era para mí la vida del alma, como el aire es la vida del cuerpo. Hubiera preferido morir a existir sin ternura, sin un pensamiento siempre clavado en mí. Las mujeres pretenden con frecuencia no amar, sino una sola vez con todo el poder de su corazón. Con frecuencia me ocurrió que amaba tan violentamente que me parecía imposible que aquellos transportes finalizasen. Y sin embargo, se extinguían siempre de una forma natural como un fuego falto de leña. Le contaré hoy la primera de mis aventuras en la que yo fui muy inocente, aunque determinó las cosas. La horrible venganza de ese espantoso farmacéutico del EPEC me ha recordado el terrible drama al cual asistí muy a mi pesar. Estaba casada desde hacía un año con un hombre rico, el conde Hervé, un bretón de vieja cepa al cual, por supuesto, no amaba. El amor, el verdadero, necesita, o por lo menos así lo creo, libertad y obstáculos al mismo tiempo. El amor impuesto, sancionado por la ley, bendecido por el sacerdote, es amor. Un beso legal nunca vale lo que un beso robado. Mi marido era de elevada estatura, elegante y todo un gran señor de aspecto, pero carecía de inteligencia. Hablaba de un modo terminante, emitía opiniones cortantes como cuchillos. Se le anotaba una mente llena de ideas preconcebidas, infundidas en él por sus padres que a su vez las habían recibido de sus antepasados. No vacilaba jamás. Daba sobre todo una opinión inmediata ilimitada, sin el menor embarazo y sin comprender que pudiera existir otros modos de ver. Se notaba que aquella cabeza estaba cerrada, que por ella no circulaban ideas. Esas ideas que renuevan y sanan un espíritu como el viento que atraviesa una casa cuyas puertas y ventanas se abren. El castillo donde vivíamos se encontraba en plena región desierta. Era un gran edificio triste enmarcado por árboles enormes cuyo musgo hacía pensar en las blancas barbas de los ancianos. El parque, un verdadero bosque, estaba rodeado por un profundo foso de esos que llaman saltos de lobo, y al final del lado del páramo teníamos dos grandes estanques llenos de cañas y de hierbas flotantes. Entre los dos, a orillas de un arroyo que los unía, mi marido había mandado construir una pequeña choza para tirar sobre los patos salvajes. Teníamos, amén de nuestros criados normales, un guarda, una especie de bruto adicto a mi marido hasta la muerte y una doncella casi una amiga, lógicamente ligada a mí. Yo la había traído de España cinco años antes. Era una niña abandonada. Se la hubiera tomado por una gitana a causa de su tez morena, de sus ojos oscuros, de sus cabellos profundos como un bosque y siempre encrespados en torno a la frente. Contaba entonces dieciséis años, pero aparentaba veinte. Comenzaba el otoño, cazábamos mucho, unas veces en las propiedades de los vecinos, otras en la nuestra y yo me fijé en un joven, el varón, cuyas visitas al castillo se volvían singularmente frecuentes. Después dejó de venir y no pensé más en él, pero me di cuenta de que mi marido cambiaba de actitud conmigo. parecía taciturno, preocupado, ya no me abrazaba y aunque casi no entraba en mi dormitorio que yo había exigido preseparado del suyo con el fin de vivir un poco sola, a menudo oía de noche unos pasos furtivos que llegaban hasta mi puerta y se alejaban tras unos minutos. Como mi ventana estaba en la planta baja, a menudo creí también oír merodeos en la sombra en torno al castillo. Se lo dije a mi marido que me miró fijamente durante unos segundos y después respondió, no es nada, es el guarda. Ahora bien, una noche cuando acabábamos de cenar, el de que parecía muy alegre contra su costumbre con una alegría socarrona me preguntó, ¿le gustaría a usted pasar tres horas al acecho para matar a un zorro que viene por las noches a comerse mis gallinas? Me quedé sorprendida, vacilaba, pero como él me examinaba con singular obstinación acabé respondiendo, claro que sí, amigo mío. Tengo que decirle que yo cazaba como un hombre lobos y jabalíes, con que era muy natural que me propusiera aquel acecho. Pero mi marido de repente adoptó un aire extrañamente nervioso y durante toda la velada estuvo agitado, levantándose y volviéndose a sentar febrilmente. hacia las diez me dijo de pronto, ¿está usted preparada? Me levanté y cuando él me trajo mi escopeta pregunté, ¿hay que cargar con bala o con posta? Pareció sorprendido y después prosiguió, oh, solo con posta bastará, puedes estar segura. Después, tras unos segundos, agregó con singular tono, ¿puede usted alabarse de su sangre fría? Me eché a reír, ¿yo? ¿por qué? Sangre fría para ir a matar a un zorro, pero, ¿qué ideas tiene usted, amigo mío? Y nos pusimos en marcha sin hacer ruido a través del parque. Toda la casa dormía. La luna llena parecía teñir de amarillo el viejo edificio oscuro cuyo tejado de pizarra relucía. Las dos torrecillas que lo flanqueaban ostentaban en su cima dos placas de azul y ningún ruido turbaba el silencio de aquella noche clara y triste, dulce y pesada que parecía muerta. Ni el menor soplo de aire, ni el grito de un sapo, ni un gemido de lechuza, un lúgubre entorpecimiento se había abatido sobre todo. Cuando estuvimos bajo los árboles del parque me asaltó su frescura y un olor a hojas caídas. mi marido no decía nada pero escuchaba, espiaba, parecía olfatear en las sombras, poseído de pies a cabeza por la pasión de la caza. Pronto llegamos al borde de los estanques. Su cabellera de juncos permanecía inmóvil. Ningún soplo lo acariciaba. pero por el agua corrían movimientos apenas sensibles. A veces un punto se agitaba en la superficie y de allí partían leves círculos semejantes a arrugas luminosas que se agrandaban sin fin. Cuando llegamos a la choza donde debíamos emboscarnos, mi marido me dejó pasar delante. Después armó lentamente su escopeta y el chasquido seco de las piezas me produjo un extraño efecto. Me sentí temblar y me preguntó ¿Es acaso que ya le basta a usted con esta prueba? Pues márchese. Respondí muy sorprendida nada de eso no he venido para regresar. ¿Está usted de broma esta noche? murmuró como usted quiera y permanecimos inmóviles. Al cabo de una media hora como nada turbaba la pesada y clara tranquilidad de aquella noche de otoño dije en voz baja ¿Está usted seguro de que pasa por aquí? Hervé tuvo una sacudida como si como si le hubiera mordido y con la boca pegada a mi oído estoy seguro escuche y volvió a reinar el silencio. Creo que empezaba a modorrarme cuando mi marido me apretó el brazo y su voz silbante cambiada pronunció ¿No lo ve usted allá abajo entre los árboles? Por mucho que miraba yo no distinguía nada y lentamente Hervé apuntó mientras me miraba fijamente a los ojos. Yo misma estaba preparada para disparar cuando de pronto a treinta pasos de nosotros apareció a plena luz un hombre que avanzaba a paso rápido con el cuerpo inclinado como si viniera huyendo. Me quedé tan estupefacta que lancé un violento grito pero antes de que pudiera volverme ante mis ojos pasó una llama una detonación me aturció y vi al hombre rodar por el suelo como un lobo que recibe una bala. Lancé agudos clamores espantada asaltada por la locura y entonces una mano furiosa la de Hervé me asió por la garganta fui derribada y después alzada en sus robustos brazos. Corrió llevándome en vilo hacia el cuerpo tendido sobre la hierba y me arrojó sobre él violentamente como si hubiera querido romperme la cabeza. Me sentí perdida iba a matarme y ya alzaba sobre mi frente su tacón cuando a su vez fue sujetado y derribado sin que yo hubiese entendido aún lo que estaba ocurriendo. Me alcé bruscamente y vi de rodillas sobre él a Paquita mi criada que aferraba a él como un gato furioso crispada enloquecida le arrancaba la barba el bigote y la piel del rostro. después como asaltada bruscamente por otra idea se levantó y arrojándose sobre el cadáver lo estrechó entre sus brazos besándolo en los ojos en la boca abriendo con sus labios los labios muertos buscando en ellos un hálito y la profunda caricia de los amantes. Mi marido en pie la miraba comprendió y cayendo a mis pies oh perdón querida mía sospeché de ti y he matado al amante de esta muchacha mi guarda me ha engañado yo por mi parte miraba los extraños besos de aquel muerto y aquella viviente y los sollozos de ella y sus sobresaltos de amor desesperado. y en ese momento comprendí que sería infiel a mi marido. Fin Apuntes de un viajero Un cuento de Guy de Maupassant Las siete Un pitido y partimos El tren pasa sobre las plataformas giratorias con el ruido que hace en las tormentas en el teatro Después se adentra en la noche jadeando soplando su vapor iluminando con sus reflejos rojos los muros setos bosques y campos Somos seis tres en cada asiento bajo la luz del quinque Frente Frente a mí una rolliza señora con un rechoncho señor Un viejo matrimonio Un jorobado está en la esquina izquierda A mi lado un joven matrimonio o al menos una joven pareja ¿Casados? La joven es hermosa parece modesta pero está demasiado perfumada ¿Qué perfume es ese? Lo conozco pero no lo determino Ah, ya caigo piel de España Esto no dice nada Esperamos La gruesa señora mira fijamente a la joven con un aire de hostilidad que me da que pensar El grueso señor cierra los ojos ya El jorobado se enrolla como un ovillo Ya no veo dónde están sus piernas No percibimos nada más que su mirada brillante bajo un gorro griego con borla roja Después se sumerge en su manta de viaje Se diría que es un paquetito arrojado sobre el asiento Únicamente la vieja señora permanece despierta suspicaz recelosa como un guardián encargado de vigilar el orden y la moralidad del vagón Los jóvenes permanecen inmóviles Las rodillas envueltas en el mismo chal Los ojos abiertos sin hablar ¿Están cansados? Yo finjo dormir pero estoy al acecho Las nueve La señora gruesa va a sucumbir cierra los ojos otra vez inclina la cabeza hacia el pecho y vuelve a levantarla bruscamente Ya está Duerme Oh sueño Misterio ridículo que confiere el rostro los aspectos más grotescos Tú eres la revelación de la fealdad humana Tú haces aparecer todos los defectos las deformidades y las taras Tú haces que cada rostro tocado por ti se transforme rápidamente en una caricatura Me levanto y extiendo el ligero velo azul sobre el quinque Después me adormezco De vez en cuando la parada del tren me despierta Un empleado grita el nombre de una ciudad Después volvemos a partir Llega la aurora Seguimos el ródano que desciende hacia el Mediterráneo Todo el mundo duerme Los jóvenes están abrazados Un pie de la joven ha salido del chal Tiene medias blancas Es normal Están casados No huele bien en el compartimento Abro una ventana para renovar el aire El frío despierta a todo el mundo Con excepción del jorobado que ronca como un tronco bajo su manta La fealdad de los rostros se acentúa más bajo la luz del nuevo día La señora gruesa roja despeinada horrorosa echa una mirada circular y malvada a sus vecinos La joven mira sonriendo a su compañero Si no estuviera casada primero habría mirado a su espejo Llegamos a Marsella Veinte minutos de parada Desayuno Partimos de nuevo Tenemos al jorobado de menos y dos viejos señores de más Entonces los dos matrimonios el viejo y el joven desempacan provisiones Pollo por aquí ternera fría por allá sal y pimienta en papel pepinillos en un pañuelo todo lo que nos puede quitar las ganas de las comidas durante la eternidad No conozco nada más común más grosero más inconveniente más de mal gusto que comer en un vagón donde se encuentran otros viajeros Si hiela abran las puertas Si hace calor si enrelas y fumen pipa aunque tengan horror al tabaco pónganse a cantar ladren libérense de las excentridades más molestas saquen sus botines y calcetines y córtense las uñas de los pies procuren en fin devolver a esos vecinos maleducados la moneda de su saber vivir El hombre precavido trae un frasco de benzina o de petróleo para derramarlo sobre los cojines tan pronto como uno se pone a cenar a su lado Todo está permitido Todo es demasiado suave para los groseros que nos envenenan con el olor de su pienso Seguíamos el mar azul El sol cae en lluvia sobre la costa poblada de la sugestiva ciudadela He aquí San Rafael Allá abajo Saint-Tropez Pequeña capital de este desconocido desierto y encantador país que denominan las montañas de los moros Un gran río sobre el cual ningún puente se había construido El Art Jens separa del continente esta isla casi salvaje donde se puede caminar un día entero sin encontrar un ser donde los pueblos encaramados en lo alto de los montes han permanecido como antiguamente con sus casas orientales sus arcadas sus puertas cimbradas y esculpidas y bajas Ningún ferrocarril ningún coche público penetra en estos maravillosos y arbolados pequeños valles únicamente una antigua diligencia lleva el letrero de Yeres y el de Saint-Tropez Pasamos rápidamente Aquí Cannes Tan hermoso al borde de sus dos golfos al frente de las islas de Lerings que serían si se las pudiese unir a la tierra dos paraísos para las enfermedades Ahí el Golfo de Juan la escuadra acorazada parece dormida sobre el agua Niza Han hecho para hacer una exposición en esta ciudad Vamos a verla Seguimos un boulevard con aspecto de marisma y llegamos sobre una elevación a un edificio de gusto dudoso y que se parece en pequeño al gran palacio del trocadero Allá adentro algunos paseantes en medio de un caos de cajas La exposición abierta desde hace ya tiempo estará lista sin duda para el año próximo El interior sería bonito si estuviese terminado pero eso está lejos Dos secciones me atraen sobre todo los comestibles y las bellas artes Ahí he aquí cuantiosos frutos confitados de gras caramelos miles de cosas exquisitas para comer pero está prohibido venderlos sólo sólo se les puede mirar y esto para no perjudicar al comercio de la ciudad exponer dulzainas por el simple placer de mirar y con prohibición de probarlas me parece ciertamente una de las más bellas invenciones del espíritu humano Las bellas artes están en preparación se han abierto sin embargo algunas salas donde se pueden observar unos muy hermosos paisajes de Arpins de Galimén de Lepotín un soberbio retrato de la señorita Lys Rednault un delicioso ver out el resto después del desembalaje Como cuando se visita es necesario visitar todo quiero darme el gusto de una ascensión libre y me dirijo hacia el globo del señor Gotar y Sia El mistral sopla el aerostrato se balancea de forma inquietante después se produce una detonación son las cuerdas del entramado que se rompen se prohíbe al público la entrada al recinto a mí me ponen igualmente en la puerta me subo a mi coche y observo de segundo en segundo algunos nuevos cabos crujen con un singular ruido y la piel marrón del varón se esfuerza por salir de las mallas que le retienen después de repente bajo una ráfaga más violenta un desgarrón inmenso abre de abajo arriba la enorme bola volante que se abate como una tela flacida reventada y muerta cuando me despierto al día siguiente pido que me traigan los periódicos de la ciudad y leo con estupor la tempestad que reina actualmente sobre nuestro litoral ha obligado a la administración de los globos cautivos y libres de Niza para evitar un accidente a desinflar su gran aerostato el sistema de desinflado que ha empleado el señor Goddard es una de sus invenciones que le hacen el más grande honor oh 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 qué bravo público toda la costa del mediterráneo es la california de los farmacéuticos hace falta ser diez veces millonario para osar comprar una simple caja de pasta pectoral a estos comerciantes maravillosos que venden la azufaifa a precio de diamantes se puede ir de Niza a Mónaco para la corniche siguiendo el mar nada más hermoso que esta ruta esculpida en la roca que rodea los golfos pasa bajo bóvedas corre y discurre en el flanco de la montaña en medio de un paisaje admirable aquí está Mónaco sobre su peñasco y detrás Monte Carlo oh cuando uno ama el juego comprendo que se adore a esa bonita pequeña ciudad pero qué sombría y triste es para los que no juegan en absoluto no se encuentra en ella ningún otro placer ninguna distracción más lejos está Mentón el punto más cálido de la costa y el más frecuentado por los enfermos allá las naranjas maduran y los tuberculosos sanan cojo el tren de noche para volver a Cannes en mi vagón dos damas y un marseyes que cuentan obstinadamente dramas del ferrocarril asesinatos robos conocí a un corso señora que venía de París con su hijo hablo de hace tiempo era en los primeros tiempos de la línea subo con ellos puesto que éramos amigos y es de aquí que partimos el hijo que tenía veinte años no se cansaba de ver correr el convoy y permanecía todo el tiempo colgado de la puerta para mirar su padre decía sin cesar eh ten cuidado Mateo no te inclines demasiado que te podría lastimar pero el chico no respondía nada yo le decía a su padre déjalo si eso le divierte pero el padre volvía vamos Mateo no te cuelges así entonces como el hijo no entendía lo agarró por su traje para hacerlo entrar de nuevo en el vagón y tiró pero entonces el cuerpo nos cayó sobre las rodillas ya no tenía cabeza señora había sido cortada por un túnel y el cuello ya ni siquiera sangraba todo se había derramado a lo largo del camino una de las damas emitió un suspiro cerró los ojos y se derrumbó hacia su vecina había perdido el conocimiento fin